Este es un 2010 Land Rover LR4. Este SUV tiene una transmisión automática de 6 velocidades, un motor V8 de 5.0 litros y el sistema de tracción en las 4 ruedas. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, un volante con calificación, doble techo corredizo, radio de satélites sin comerciales, una suspensión de aire, un bloqueo de diferencial central, ruedas de 19 pulgadas y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también asientos con ajuste eléctrico, un asiento trasero plejable y divisible, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, una bolsa de aire del lado pasajero, zonas de deformación, tecnología de asistencia para los frenos, sensores de estacionamiento traseros y este vehículo tiene menos de 61,000 mías. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.